El municipio de Olaya Herrera adelanta la atención de la población afectada por el conflicto armado, en especial aquellos ciudadanos desplazados durante los últimos meses. El municipio de Olaya Herrera busca la caracterización e identificación de todas las familias afectadas por los desplazamientos que se registran durante las últimas semanas. Bueno, nosotros en Olaya Herrera hemos sido muy juiciosos en todo el proceso de lo que tiene que ver con víctimas del conflicto armado en nuestro municipio, debido a que, a pesar de que es una carga por un municipio tan pobre como Olaya Herrera, pero somos muy responsables porque nadie quisiera estar en estas situaciones. Hoy estamos dando cumplimiento a todo lo que tiene que ver la caracterización de víctimas del conflicto con el fin de que pueda el gobierno nacional, ya con unas cosas claras, poder apoyar de la mejor manera a esta familia. Estamos avanzando en eso, estamos haciendo toda la parte de dinamización, recibiendo la información de cada una de ellas. Igualmente nosotros seguimos con la gran preocupación de las familias desplazadas. Hoy somos en los últimos meses receptores de más de 300 familias en los últimos meses, reitero, y recursos nos ha tocado trasladar de otros sectores. Lo único que seguimos siendo responsables frente a esa situación, pero sí pedir ese apoyo del gobierno departamental y nacional frente a esta situación que ya a un municipio de esta categoría se le vuelve inmanejable en términos económicos. La población sigue en un proceso de movilización y desplazamiento ante la fuerte presencia de grupos armados ilegales. Esta situación genera un efecto directo en las economías familiares. Creo que sí, en esta semana recibimos otras 25 familias del municipio de Roberto Payán, igualmente de esas familias también del municipio de Magui. Seguimos siendo receptores de esta situación y realmente yo quiero confirmar que la parte económica está muy compleja. Reitero, vamos a solicitar en los próximos días al Consejo Nacional a una extraordinaria y una de las razones es trasladar recursos de otros sectores para nosotros garantizar esa responsabilidad que la ley nos exige, pero que también es muy compleja para un municipio de esta categoría. Las familias desplazadas no llegan a los albergues por el temor de los efectos de la pandemia y las represalias de los grupos ilegales. Bueno, esto es complejo porque ninguna de estas familias se quieren ubicar en los albergues también por miedo, por la aglomeración que se puedan dar y los puedan ubicar de que están quejando ante el gobierno nacional de que hay un conflicto allá. Entonces, muchas de ellas, porque Roberto Payán y Magui Payán, muchas de esas familias hacen la actividad comercial en Olaya Herrera, teniendo en cuenta que Olaya Herrera es un municipio geográficamente epicentro de las dos subregiones, tienen familiares y ellos se albergan donde sus familiares. Entonces, como para ellos sienten como un mayor respaldo en la casa de un familiar o de un amigo que estar en los albergues. Olaya Herrera realiza gestiones directas ante las autoridades de orden nacional y departamental para la consecución de recursos y ayudas humanitarias que se hacen necesarias para la atención de la población desplazada. ¡Gracias!